Pues hace ya un par de semanas mi representante me transmitió que me interesaba el Cádiz y ya le dije que me había informado un poco sobre el proyecto y que me ilusionaba mucho y le dije que tirara para adelante y gracias a eso pues ya estoy aquí. Sí, sí, ya estuve hablando con él, me habló un poco de la aflicción, de la presión que hay aquí, pero bueno, ya me dijo que me tratarían genial y me dijo que estaba haciendo muy buen equipo y a ver si conseguimos el ascenso. Yo creo que hoy soy un central bastante completo, que soy bastante contundente, también pues saco bastante bien el balón de atrás y voy fuerte al choque. Normalmente juego por la derecha. Bueno, pues lo primero que contaron, que ya cuenta con más de 9.000 abonados para este año y luego me contaron los fichajes que han hecho, tanto jugadores buenos que ha venido el Jaén, tanto Mantecón, jugadores de primera división y me dijeron que el primer objetivo era ascender. Yo creo que la clave del ascenso es ir partido a partido, centrarte en el partido que viene, dar el 100% y también la solidez defensiva, yo creo que a nosotros nos da muchos frutos estos dos últimos años y yo creo que la base tiene que ser esa. No, no, ya llevo ya tres semanas desde el 14 de julio entrenando con el equipo de Leibar y la verdad es que vengo bien, vengo con muchas ganas y mucha ilusión. Gracias. Gracias.